a todos para granja no miedo oh hello there oh 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 Enemies Enemies down. Enemy eliminated Are you sure about that Using bandages now ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Aló! ¡Suscríbete al canal! Using Adrenaline Show now Using Adrenaline No, you damn No No, que mierda Que mierda, no No Lo siento, Mantro, lo siento Enemy down, enemy eliminated Using First Aid Kit now Be careful A poltergeist is active You're, someone A poltergeist is active ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!